¡Buenas noches, eh! ¡Buenas noches, Jordi! ¿Qué tal? ¿Está usted bien? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí en tu programa. Pues más contenta va a estar dentro de un rato y más contentos que nos pondrá a todos cuando haga lo que tiene que hacer. Bueno, poquito a poquito vamos a ir desarrollando la cosa. ¿Cuántas dioptrias lleva? Unas cuantas, eh. Ya lo veo. Sí, sí, no alcanzo a ver bien. Pero te veo bien, a ti estás muy bien. Muy bien. Aquesta setmana està fent el càsting del programa el Quique, el Quique Jiménez. Atenció perquè arriba ja la seva última intervenció. N'ha fet cinc, que a més a més me les han resumit. El dimecres, de creació pròpia, va parlar de la cançó de l'estiu. I per part del programa li vam encarregar que li fes dos minuts d'entrevista a l'actor Xavi Bertran. Ahir dijous, de creació pròpia, va parlar sobre la televisió i el fenomen de les audiències. I per part del programa el que li vam encarregar és que expliqués coses que es poden fer en un cap de setmana plujós. I no cal anar gaire lluny. Avui divendres, de creació pròpia, no ben bé pròpia, sinó que ell ha fet un sondeig entre les persones que van venir de públic dimecres ahir. I avui li ha fet una entrevista al Jordi González. I del programa, la seva última intervenció és entrevistar un personatge molt especial, un personatge que és tot passió, rojo passión, que és amb nosaltres aquesta nit. És a dir, ajúdalo porque es parte de su prueba. Estupendo. Amb tots vosaltres, el Quique! Buenas noches, Gorda. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Va a empezar. Qué guapo, ¿eh? Ay, reina, eres divina. Ay, no está. Flójate que si estás nervioso, vas a pasar bien la prueba, hijo mío, al lado mío. ¿Y por qué lo de Gorda si estás de perlas? No, de perlas no, son de brillantes, que los saqué del banco hoy justamente. Ay, perdona. Sí, lo he sacado del banco, ¿sabes por qué? Porque dijeron, ah, televisión, hay que mostrar todas las joyas, ¿verdad que sí? Y estas cositas que yo he leído, que no has tenido novio nunca, que has tenido alguna aventurilla, un metesaca de temporada, ¿no? Bueno, mira, amor es como todo el mundo hemos tenido. Hay uno que no se escape ni se escapa nadie. Pero últimamente, no. Está malita la cosa. Como estoy un poquito así, claro, tengo que volcarme a los críos, los chicos jóvenes como tú, como este de rojo que está muy potable también, está cachando el niño. Bueno, y las personas grandes, no. ¿Eres de armas tú, eh? Ay, sí, claro, para elegir el hijo, bombones. ¿Y qué hace la gorra durante el día? Uy, tantas cosas. ¿Ganchillo? No, ganchillo no, hija, no. No tocar el piano, que me gusta mucho, sí. ¿Te gusta mucho? Sí sacar los perros a pasear, que tengo tres también. ¿Cuánto hace que llegó aquí a Barcelona? Uy, yo estoy como la abuelita, que ya hace 30 años. 30 años por aquí, liándola cada noche. Y tanto que vamos a ser, donde podemos estar, estamos trabajando. No, no, sí, y bien orgullosa puede estar. Uy, tanto, y con mucho orgullo. Fíjate, he tocado todas las televisiones ya. ¿Y la razón de este rojo de esta noche? Porque vengo muy cachonda. No. Vengo roja pasión. Además, que está muy de moda este rojo esta temporada. Sí, sí, está muy sentado. Y tú estás muy guapa también, ¿eh? ¿Cuántos años tienes tú? Venga, larga. 24, reina. Uy, que es un pollo para mí esto. Usted, bueno, no, le iba a preguntar la edad, pero a una dama no se le pide eso. Pues mira, ¿qué me echarías tú? No sé, está re linda, no sé, unos... ¿Quieres que me levante y me ponga de pie para que me puedan ver todo el modelito? Eso es lo que esperaba yo. ¡Oh, claro! Siéntate, rey. Y el aplauso. Ahora vamos bien. La veo muy pomposa. Pues sí, aquí descansan mucho cuando pueden. No, no, me hace recordar a otra compañera que hay en este programa. ¿Sí? ¿Quién es? No, una operación que hubo por aquí hace un tiempo. Ah, sí. Pero no le he visto. Vale más no remover. Sí. Mira, están tocando las campanas, ya hablan del convento. Alguna hermana superiora vendrá. Señores y señoras, esta ha sido la maravillosa intervención de Quique. Y ahora estaremos a la espera de lo que delibera el jurado. Y esperemos que tengas mucha suerte. Lo que pasa es que el último comentario no me ha gustado mucho. Pero bueno, con todos ustedes ha estado el maravilloso Quique. Buenas noches. Hola, buenas noches, guapas. Será muy cortito, pero yo la primera duda que tengo es cómo le llamo. Gordi, cariñosamente Gordi. Obesa no. Gorda. Gordi. Gordi. Más fino. Gordi. Claro. ¿Usted dónde nació? En América. ¿O nos tuteamos? Sí, nos podemos tutear. ¿Dónde naciste? Nací en Argentina, reina. Naciste en Argentina. En el norte del Plata, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Qué glamour, por Dios. Bueno, yo sé que tú eres una gran amante. Una gran amante de un género que también a mí me apasiona, que es la zarzuela. ¡Cómo me gusta la zarzuela, Gordi! ¡Gordi, Gordi! Yo me gustaría que pudieras cantar dos líneas de zarzuela, porque estoy tan triste. No sé cómo estaré de boche, porque piensa que hace años que dejé lo lírico yo. Claro, yo cantaba lírico. Two lines, dos líneas para el audience. A ver. Calentemos, motores. Son las mujeres de Babilonia, las más ardientes que el amor crea, tienen el alma samaritana. Son por su fuego de Galileo. ¡Fantástico! Bueno, yo, Gordi, es un placer para mí despedirte de esta entrevista y decirte que yo me siento un poquito... para la prensa y para la audiencia, para todo el mundo, me siento, donde puedo mirar aquí, descompuesta, muy descompuesta y sin novio. En cambio, la Gordi nos va a interpretar compuesta y sin novio. ¡Un aplauso para Gordi! ¡Gracias! Yo tuve un novio barbero y una vecina me lo quitó. Tuvieron diez churumbeles con la cabeza como un farol. El guardia de los padrones dijo que espanto, que atrocidad. Cabeza de esta familia que no, cuando que no sea con el barbero, no me he casado. En el quebraero de la cabeza yo me he librao. ¿Por qué no te casas, niña, en todos los callejones? Yo soy con vueltas y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñado, de un niño y otro de cría, que en la plaza, que en la gripe, que en su madre, que en la mía. Son muchas complicaciones, soltera, para toda la vida. ¡Vamos arriba! Me encuentro yo un matrimonio todos los domingos en el café. Las caras a vinagra porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen los platos y con la fuerza de un albañil, le meten al bar y mare las cucharillas por la nariz. Con el barbero no me he casado y del martirio de las cucharas yo me he librao. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo soy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñado, de un niño y otro de cría, que en la plaza, que en la gripe, que en su madre, que en la mía. Son muchas complicaciones, soltera, para toda la vida. ¡Ay, qué alegría más grande! Sin niños, sin marío, sin problemas. ¡Solterísima y como que sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos arriba! ¡Se acabó! ¡Gracias! ¡Basta, fanáticos! ¡Gracias! Bueno, os cuento rapidito la historia de mi vida, que casada, descasada en América, muchas veces, uy, que... ¿Cómo nacen los niños hoy en día, eh? ¿Cómo están? No era como antes, nosotros éramos muy tontas. Fijaros que el pequeñito dice, mamá, mamá, los pedos pesan. Le digo, no, hijo. Dice, pues entonces me cagué. Pero esto no es nada. La otra me dice, mamá, mamá, me han violado. Digo, hija, contra tu voluntad. Dice, no, contra la pared y qué gusto. Te quedas traspuestísima, hijo. Y el niño, el mayor. Este es mi último niño. Se marcha a Madrid. Y se puso muy chuleta, como los madrileños, mucho pa'lante. Pues sí, entra a una cafetería, mira al camarero y dice, camarero, me pone una copa de coña al fundador y que le den por el culo al del mostrador. El camarero lo mire y dice, y si le pongo un licor de San Clemente y que le den por el culo al cliente, pero en eso había un mariquito y dice, basta de chulería, pongo una copa de 43 y que nos den por el culo a los tres. Gracias. Ya sabes donde estamos, para lo que quieras y cuando quieras. Muchas gracias y muy buenas noches. He visto a Yolanda al costat d'aquesta enigmática criatura de la nit. Yolanda, ¿nos la presentes? Y tan. Aquesta señora es de Utecla. Y fa unas semanas va a venir a actuar nosotras. Doña Tecla, ¿es cierto? Sí, buenas noches. Doña Tecla, ¿qué está pasando con la televisión? ¿Qué tipo rosa de Operación Triunfo? Usted la semana pasada, o la semana pasada, la vez pasada que actúa aquí estaba con muchos kilos de más. Y ahora de repente, desde que salió en la tele, ha llegado súper delgada. ¿Qué ha pasado? Cuéntenos un poco. Bueno, fíjate que esto cuando Soledad me dijo que estaba obesa, me molestó muchísimo a mí, porque yo, un poquito gordita, gordi. Sí, ciertamente. Y bueno, al decir, venimos a televisión, hay que ponerse un poquito esterilizada, porque... Esterilizada, sí. Claro, queda mucho mejor, más elegante, porque estaba tan obesa. Rosa también en Operación Triunfo estaba muy gordita al principio. ¿Qué ha ampliado? ¿La misma dieta que Rosa? Pues sí, 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 judías, patatas hervidas, un bistec vuelta y vuelta, un pollo y nada más con esto. Yo no sé si algún se me recuerda, pero es que realmente estaba muy más grasa. ¿No le ha faltado para la voz? No, no, ¿quieres verlo en absoluto? ¿Quieres verme cómo me ha quedado el cuerpo? A ver, a ver. Ah, muy bien, sí, sí, sí. Esto se merece un dolor, ¿no? Lo mismo que tenía de barriga le ha pasado detrás. ¿Os habéis dado cuenta? No, tanto no tenía. Sí, estaba un poquito desparramada, pero se ha ido un poquito detrás. Le sale de más trabajo ahora que antes, que era más redondita. Sí, trabajo sale. Están saliendo ahora de cara al verano, sí, está saliendo. Doña Tecla, esta noche, así delgada, preciosa, ¿con qué nos va a deleitar? Uy, con un tema muy guapo que hace... Mira, fíjate, casualmente ahora al mediodía en esos culebrones que hay. Sí. Está la chiquita esta, ¿cómo se llama? Una de gafas. ¿Betty la Fea? Betty la Fea, exactamente, con una canción que se dice de mí. Pero esto lo cantaba yo hace años, somos casi de la misma edad, bueno, por un poquito más tendré yo que ella, ¿no? Sí, usted que Betty la Fea. Sí, sí. O sea que nos va a cantar, ¿el título de la canción cuál es? Se dice de mí. Se dice de mí. Es que la gente es tan mala y criticona que por eso lo voy a cantar. Pues adelante, que está bueno. Somos todos oídos. Adelante. Muchísimas gracias. Mejor aplaudirme. Aplausos. 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 Se dice de mí Se dice que soy Fiera que camino a lo manejo Que soy chueca y que me muevo Con un aire compadrón Que parezco le guisamo Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis Con Pedro, con Juan Hablando de mí Los hombres están Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dicen muchas Cosa más que el bulto no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo soy así Yo sé que mucho que desprecian Contrar quieren y suspiran Y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite Si suspiro y se queda Si lo miro resoplando como un gol Si fea soy Póngámosle Si de eso aún No me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un gil Dejen de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar Más la fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Que me la envidió Y no dirán Que me engrupí Porque modesta siempre fui Yo soy así Y ocultan de mí Y ocultan de mí Ocultan que yo Tengo unos ojos soñadores Además de otros primores Que producen sensación Si soy fiera Sé que en cambio Tengo un cutis de muñeca Los que dicen que soy chueca No me han visto en camisón Los hombres de mí Critican la voz El modo de andar La pinta Y la tos Critican si ya La línea perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dicen muchas Pero muchas Cosa más el bulto no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo soy así Yo sé que muchos Que desprecian comprar Quieren y suspiran Y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno Se derrite Si suspiro Y se queda Si lo miro Resoplando con un gorro Si feas hoy Pongámosle Que de eso aún No me enteré En el amor Yo solo sé Que más de un hit Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y remusnar Más la fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán Que me engrupí Porque modesta Siempre fui Yo soy así Gracias Muchas gracias Bueno No contaré la historia De mi vida hoy Dicen que es un tonto Que se quiere tirar Una tonta de pueblo Y no sabe cómo hacerla El tonto Siempre que pasa Le dice tontería Como buen tonto Pero fijaron Pero fijaron Que no era tan tonto Que un día Llega a su casa Se desnuda Se pone la gabardina De su padre Y se va al bosque A esperar a la tonta Y allá Y allá me está Por el hermano Entre el bolsillo Acariciando Ya me entienden El muñequiño Y entonces Ve eso Ve venir a la tonta Y agarra Se abre La gabardina Le muestra sus atributos Y le dice Apovecha Apovecha Ella se inclina Y dice Apovecho la oportunidad Para saludar a mi mamá Y a mi papá Que me están escuchando Ay esto no es nada Fijaros que tengo Una hermana Que es un poco putita Uy que puta Fíjense como será De puta Que se compra Los zapatos Tres números Más chicos Para joderse Ella sola Bueno Esto voy a contar En una sauna Hay tres señores Dos son pijo Y un cateto Y entonces Empieza uno De los pijos Lo mira al otro Como lo vieron Tan cateto Al otro Se pone un dedo Acá en el brazo Y comienza Y dice Dígame Si cariño Dice hasta las dos De la tarde No puedo ir a comer El otro pijo Lo mira y dice Y eso Dice la nueva tecnología Entonces el otro pijo Agarra y se pone El dedo en la frente Aquí en la sien Y dice Ay si Hola Como está La bolsa en Argentina Ha bajado Pues no me interesa Claro el cateto Los mira los dos No dice nada Se levanta Se va al lavabo Y en eso Hace sus necesidades Y viene con papel higiénico Colgando Y cuando llega Para pasar por delante De ello y le dicen Los otros Dice Oye Que llevas Dice un papel higiénico Colgando Dice No Es un fax Que me están enviando Muchísimas gracias Gracias Jordi Una vez más Y a todo el elenco Por estar una vez más Con ustedes en Vitamina Gracias Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!